Saludos para Ninochka, Karen, Cintia, Giovanni, Rosa, Marisol, Isa del Barrio de Chacarita, te amamos Rosy ¡Y ahora señores! ¡Vamos a regalar la cumbia peruana! ¡Vamos a regalar la cumbia peruana! ¡Vamos a regalar! ¡Vuelve tu cadera! ¡Vuelve tu cadera! ¡Vuelve tu cintura! ¡Vuelve tu cadera, mamita rica! 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 ¡Alzame tus manos, que eres peruano! ¡Soy la felicidad y el salido! ¡La felicidad y el salido! ¡Y con mucho cariño! ¡De mi tierra su música para toda mi gente de la selva del Perú! ¡Levanten las manos toda la gente de la selva! ¡Eso es de por habitos! Riva... ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! Llamame, llámame, llámame, vamos a meterlo a los seres. Me has amado a mi abuelo, me has amado a mi abuelo, tomando trago, tomando trago. Olé, ló, la, ilé, lé, 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 lé Y esta es la música de mi tierra De la selva donde estoy querido Perú, Perú, Perú Pa' todos mis paisanos de la selva ¡Viva el camarón! ¡Vamos a bailar, señores! Ya se muerdo mi abuelo Ya se muerdo mi abuelo Tomando trago Comiendo suri Comiendo tagacho Tomando chuchuasi Tomando LL Viejo mañoso Olé, ló, la, ilé, lé, lé ¡Olé, lola, y lé, lé! ¡Olé, lola, y lé, lé, lé! ¡Olé, lé, lé, lé! ¡Olé, lé, lé! ¡Callando, callando, callando, callando! ¡Olé, lé, 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 lé! ¡Olé, lé, 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 lé! Tú me enseñas a ser hilos, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilos, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilos, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilos, yo te enseño a enamorar ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo le enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo ¡Ahí está! ¡Una mano arriba, una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Dame, compadre, que tenga cuidado! ¡La Anaconda se va a devolver! ¡Dame, compadre, que tenga cuidado! ¡La Anaconda se va a devolver! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Anaconda! ¡Gracias! ¡Naconda! ¡Gracias! la 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 Y a los compadres que lo vais a encontrar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!